Contragolpe Marco por fuera, el Arco de Miguel Los camperos acá en Siloé Para que Gringolú me recuerde este espacio Acá en la barrea de Siloé, el Parque La Orqueta El chileno deja pasar la bola Seguimos en fútbol en Siloé, fútbol desde el Parque La Orqueta Un saludo para el Tribunal Popular de Siloé también O lo que queda del Tribunal Con sus 13 fallecidos en memoria de ellos Se hace este torneo Gracias a la idea de Andrea Hetzel Y hoy estamos saludando al colectivo del Museo Popular de Siloé A estas horas de la noche El Marco Se lo comió Se lo comió solito Fútbol en Siloé, fútbol en el Parque La Orqueta Platicón Con la bola Miguel Saque de banda favor del equipo de Platicón Fútbol en Juancho que es una barrera Contragolpe Platicón le quita la bola Agarra a Miguel El chileno Diego La bola Juancho que es una barrera Platicón otra vez Se le va a Platicón Saca el equipo de Juancho El chileno El chileno Con la ola A Platicón Lo que es una barrera Especial Que es una barrera Que es una barrera No 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 No